¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El audio, el audio, el audio lo estoy grabando con la, con la, con mi computadora Y el audio de la, de la, bueno, y el video y todo esto lo estoy grabando desde la compu de mi hermano que corre Les voy a decir sus certificaciones pero no se, tiene un intercore, que escucho mucho este juego, déjame bajarle, perdón Tiene un intercore i3 que va a 2.2, apérense, deja que pase esa frecuencia otra vez Ya valió quesadillas de pollo Sí, se los dije, valió quesadillas de pollo Mucho pollo Lo que vamos a hacer es combatirlo, no se crean, no lo vamos a combatir, vamos a ir por la tarjeta que tiene este brat Lucha contra el monstruo, sí voy a luchar contra él Amada, que hijo de tu pinche madre No, 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 no mierda, hijo de tu puta madre No No, no, corre Nomás vamos por esto y nos largamos para adentro Era lo único, era lo único Necesito este tarjetón porque necesitamos avanzar así de rápido en el juego No necesitamos nada Ay no, aquí no es Que me equivoco No se si subirles también el 2 El Resident Evil 2, en el cual pues ustedes saben pues A ver, comprobar dentro de una caja, bla 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 No se de quien sea Ustedes saben no, en el Resident Evil 2 está más difícil que este Hay monstruos más mamones que Nemesis, la neta Si lo jugué Pero lo jugué con balas infinitas El El este, el DualShock Que está en, pues, con armas infinitas Nomás acuérdense del código que vamos a Aprendernos Si es que no mames Se ve la puta diferencia que ya está corriendo 30 FPS sin pedos, güey No, 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 no Y también, no sé si Llegarles a subir Terraria de PC Eso sí, Minecraft sí lo van a ver No sé si subirles también este juego de Uy, de Terraria en PC Déjame ver que puedo subirles Que juegos tengo por ahí Ajá, debido a... La contraseña es 0131 Ok, 0131 0131 0131 0131 0131 0131 0131 Ya pues Ya, ya, Sile Ya, ya te emocionas mucho, mi Sile Pero sí No sé qué más comentarles, pues No más me da felicidad ya Poder hacer esto No puedo grabar a 720 Porque también se... De la nada se va laggeado No sé por qué Pero así de la nada se bajó los FPS Se nota Sí se nota Se va fluido mucho Mucho se va fluido Pero en un cierto momento Hay lag Hay lag No es por tantas identidades Eso sí, no Lo investigué y no No, lo probé y no Tantas identidades Sí las aguanta No sé qué es lo que no aguanta No sé en qué tengo que modificar Esta compu Para que agarre mejor La... El 720 O algo así Aún así Los videos Se los subo a 720 Ustedes lo saben ¡Ay! No me dijeron Si... Si lea estas cosas Las... Las cartitas estas Mamonas Ah, no Vámonos a la verga 0131 Ok 0131 ¿Tenemos espacio? Casi no Pues ni pedo Casi no tenemos espacio Mucha gente Algo que también Les va a platicar Mucha gente Me ha dicho ¡Ay cabrón! De cómo les... Cómo comento Vámonos Tú también muerete a la verga De... De la forma en que comento Muchos me han dado Su forma positiva De que sí comento bien O sea Me dicen que sí les comento bien Que sí les gusta Que sí acá Que sí allá Y... ¡Mamma mía! ¿Qué es esto? Ah sí Una de las... De las piedritas Que necesitamos De a fuerzas Agarrar De a fuerzas A la siguiente Sí vamos a matar a Nancy Porque lo necesitamos matar Así o sí A 0 1 31 A huevo Es para abrir la llave De la comisaría Donde... Pues están Los stars Los muy reconocidos Stars De este juego De esta gran travesía ¿No? Pues este pinche juego Tan macarro 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 Acabamos la serie De... De Legend Zelda Ocarina El tiempo Ya por fin Acabamos otra serie Otra juego Menos Más bien No otra serie No 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 Los dos No no los dos No los dos No los odio Los odio Los odio Los odio Y no se mueren Los perros Bueno Uno se murió Lo que quiero aquí Es si... Si estuviera el DualShock En este juego Pues utilizaría balas infinitas Porque... No sé Es más fácil Para mí La neta Yo nomás quiero disfrutar El juego Y punto ¿Cuál es el problema? La verdad Ay me pica el ojo No sé desde hace Cuánto Me estoy picando Y picando Y picando El pinche ojo Que me duele Me duele Vamos a dejar Esto Y esto Y esto Y... Vamos a convertir Esas balas Por si acaso Porque no sé Qué es lo que me va a tocar Allá arriba No sé si me va a tocar El lanzagranadas O me va a tocar La... Por si acaso Me va a llevar Estas balas Solo por si acaso Porque no vamos a juntar Mucha cosa Allá arriba Ay cabrón Ya se me acaban Las balas No es por si acaso Porque allá arriba A donde nosotros vamos Nos puede tocar Dos opciones Una Puede ser La... Esta... Esta arma La... La... Ay me... Yo no me acuerdo Lanzagranadas Y la otra arma Es esta La... Magnum 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 Pueden tocar Estas dos cosas He dependido mucho De la serie De las... Como se les dije En el capítulo De la serie De decisiones Que ustedes tomen Y como se les presenta El juego Ahorita Como acá arriba Se los voy a explicar Acá arriba En esta parte Hay... Cuatro zombies Hay cuatro zombies Hay unos que Luego luego aquí Se pueden... Se puede... Bueno esta es la primera opción Que salga el primero El gordo Las otras opciones Que salgan tres zombies Aquí Que son los que están Ahí escondidos Acá Y el gordo Este allá Así es como Puede ser también Bueno Ay wey Muérete perro Muérete puto Ay vivió Ay cabrón Vete a la verga No 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 Puto gordo De mierda ¿Cómo vivió? No mames Hijo de su puta madre Como que tengo que mejorar Un poco más Esta computadora A ver como hacerle Que corra Chingoncísima Vete a la verga tú Ya quédate ahí por favor Tengo que ver la forma De que corra Muy chingona Esta computadora Pero muy chingoncísima No se imaginan Lo chingón Tengo que modificarle Gráficos Eso sí Porque la computadora Está bien Yo lo que veo Está bien No le veo ningún defecto Bueno Eso creo Un mañana Voy a poner Un bueno Cuando tenga tiempo Me voy a poner a ver Cualquier Todo tipo de pinche cosa Hasta encontrar El defecto De todo esto Primero vamos De Rebeca Rebeca Primero agarramos La ganzúa Que la vamos a ocupar Solo dos veces Si no me equivoco Porque no Creo que sí me equivoco En que tenemos que agarrar Aquí hay balas Ah sí Me acuerdo de todo No chavales Ya En esta foto Me encanta verla No sé por qué Pero me encanta verla Ver Ken Gil No sé El Wesker Y nada más Son los únicos Que más súbico A ver Vamos a ver ¿Qué nos toca? Lanzagranadas A huevo Perro A huevo Porque lanzagranadas Es muy muy potente Más Bueno también es potente Esta arma Pero para Nemesis Para mí es más potente Lanzagranadas Si no sabían Si no lo sabían Para mí Es eso Qué pedo Ahora más secuencias Ay güey Me duele la gargantita Y ahora ¿Ahora qué quiere? Ahora qué quiere Este cabrón ¿Vas a hablar Pinche Carlos? No No Está curioso De que Nomás haya sobrevivido El Nicolás Nicolás También hay otra parte La cual Pues puede tocarle Dos cosas Por fin van a ver A Nemesis Por fin van a ver A Nemesis En combate Perros Vámonos Con la pinche Lanzagranada No sé Estoy jugando También Resident Evil 3 Aparte Pero con las armas Infinitas Bueno Con el juego Con el save Que ha hecho Claro está ¿Por qué no? Que como que me da huevo Así sí hay completarlo Pero pues está en modo fácil Si estuviera en modo profe Aunque en modo profesional Si matamos Todas las veces A Nemesis Nos da las municiones Infinitas Güey Ay no más Me gustaría tener Las municiones infinitas Ustedes saben ¿No? Ay hijo de su chingada madre A su hijo de su chingada madre Esquiva perra Esquiva Ah pinche hilo Lo que me caga Güey Que no esquiva No Ah güey Pues ya vi Por qué no esquiva Ya vi Por qué no esquiva Porque está en contra De la pared La babosa Esta Vámonos Vámonos ¿Por qué no tengo Lanzagranadas? Que lanzagranadas Más potente Que está mamada Oye Ah hijo de tu puta madre Ah no mames Ah no mames Eso si me dolió Ya perro Ya mueres A la verga No mames Güey Les dije Este pinche Nemesis Es bien duro Si no saben Cómo matarlo Güey Durísimo La verga No entiendo Tengo que mejorar Estos gráficos Como les digo Estoy en tipo Pruebas De la compu Para ver Cómo está trabajando Cómo hace sus mamadas Esto lo necesitamos Ahorita Esto lo dejamos Y Vamos a guardar Nomás por si acaso La neta Ahí ya Estoy muy dañada Como Yolo Hay que utilizar Otro puto Ay ¿Cómo se llama esta cosa? Otra Ay wey A ver ¿Dónde vamos a guardar? Ah sí Nosotros el guardado Es abajo Ay tengo Tengo comezón En la Tengo comezón En la En la cabeza Tengo piojos Tengo piojitos Ay que asco Que asco Misiler Vamos a dejar esto Y poco más Larguemos a la perga Compa Sí A ver A ver que Si puedo bajarle Algo a esta computadora Tiene Windows 8 Windows 10 Perdón No sé lo que sea Si es Es que esa computadora Lo que tiene de efecto Es que se sobre Se calienta muchísimo Sí Puto ventilador Creo que no Ni siquiera Trabaja bien ¿O qué pedo? ¿Qué pedo? Pero sí Ay cabrón No Ah ya sé Que va a ser Ya sé Que va a ser Tengo que bajarle La pantalla No me acordaba No me acordaba Ay cabrón A ver que más juegos Les puedo grabar Durante estos tiempos Que tenga esta compu Aunque a lo que veo Mi hermano Ya no lo utiliza Para nada Le voy a decir Que si me la llega a vender Pues sí Mientras que me la venda Yo dos computadoras Más administración Administración Más memoria Eso sí Que vergas Que se escucha en la calle Ya vienen a cogernos Cabrón Ay bueno Lo bueno que ya pasamos Ya pasamos esta parte Ya no vamos a volver Eso sí se los digo Aquí ya no volvemos Y nos vamos a otra parte Al tren Ahorita nos tenemos que ir A conseguir al tren A conseguir las dos gemas Y poco más Y poco más señores Ya pues No sé No sé No sé Creo que Me va a dar Me va a dar Mucha felicidad Si ustedes comparten Este video Con todos sus amiguitos Ay no Lo que me cago ahorita Es estos cabrones De la De las arañitas Yo a esos Los llamaré arañas Desde el Resident Evil 5 Bueno me mataban A cada pinche rato Pero estas Estas perras Vamos a ver Que tiene este cabrón Estas Estas me cagan Me cagan Me cagan Me cagan Y me recontra cagan Más balas Más balas De la pistolita Si ya sabemos Que tiene algo en la mano Lo sabemos Vámonos wey Que yo no quiero Estar aquí A ver Si necesitamos dos gemas Nos vamos a enfrentar Otras dos veces A Nemesis Si necesitamos Más balas De aquí No podemos ir todavía Necesitamos What the fuck Por qué no estás armado Necesito otras más ¿Qué? Más 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 balas De la gran Lanzagranadas Fácil conseguir Sé dónde hay Sé exactamente Ah no Tenemos que ¡Ay no! ¡No! Hijo su chingada Madre ¡Ay no! No Perro no quiero A los perros No los quiero Pero esquivas a uno Y al otro Dejas que te coma ¿Verdad? Hijo tu pinche Madre pinche Guil Pendeja Ah pinche Guil Vámonos Todavía falta un perro más Pero es que Necesitamos matarlos Porque aquí Aquí nos sueltan Una Nos sueltan De Balas de No Que a pólvora B Y es la que necesitamos Para hacer más Este wey nos suelta Nos deja Si Bien Pólvora B Como les dije Nos suelta la pólvora B Que necesitamos Very mush Very mush 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 Ay wey Tengo comezón Tengo comezón Tío Vamos Aquí hay otros dos perros más Que me castran la polla La polla con cebolla Vámonos Vámonos Si Estoy utilizando esta arma Innecesariamente Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno Si necesitamos Estos cables Cables de tensión Cables de energía Cables de energía Bueno Bueno Cada quien le llama Como quiera A los cables ¿Verdad? True Of true Of true Ay wey Tengo comezón No sé Últimamente Tengo mucha comezón Y eso es enfadoso Pero bueno Espero que les haya Estaba gustando Este video Hasta el momento Sé que es lunes Aunque están en vacaciones Cabrones todavía Ya sé que la siguiente semana Ya entran Ustedes Pero ustedes disfruten Disfruten muchísimo Muchísimo Sus estudios Porque los van a terminar Extrañando un día De estos Créanme Créanme Van a llorar Van a llorar Sus compañeros Por brase Por brase A ver Vamos a A ver Vamos a agarrar esto Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Porque ya no lo vamos a ocupar Hasta que estemos por cerca Hasta que vayamos Al parque Vamos a ocupar La ganzúa De nuevo Vamos a dejar Esto Y pues Vámonos 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 Ahorita ya acabamos El video Porque ya nos falta Bien poquito Lo bueno Que ya adelantamos Muchísimo Muchísimo Que hemos adelantado A la verga No No Ahora sí Corre la verga Corre 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 Pinchas pantallazos Pinchas pantallazos No sé Cómo renderizaba Antes los videojuegos Y ya veo Ya veo Cómo lo renderizaba Es como este juego Que es por Por así decirlo Por pantallazos Otro mapa Del centro Si sé dónde están Güey No estoy tan pendejo Lo que me caga Es esto Esos nuestros cabrones Es lo único Estos güeyes Que no 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 mames Son bien durísimo No Esos güeyes Si te agarran Estás Re que te muerto El otro güey Está acá arriba Vámonos Muérete Ven Pinches arañas Feas Güey También salen En el Resident Evil 5 Pero es así Si te agarran Las de Resident Evil 5 Estás muerto Porque estás Re que te muerto Re que te muerto Como habla mi Phile Vamos Sí es por aquí Es por aquí Vamos a agarrar Esto que lo necesitamos Pobre Pinche Carlos No te vayas Cabrón No mames Tengo un chingo De agruras En el estómago Que me va a explotar A la verga Compa Pero bueno Mis cienvenidos Aquí vamos a dejar Este capítulo Del de Resident Evil Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartan Que les den like Que tengan un bonito Inicio de semana Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós ¡Gracias!